Los quitapesares son pequeños muñequitos usados para manejar la ansiedad y la preocupación. Según la tradición guatemalteca, si antes de acostarte le cuentas tus preocupaciones a un quitapesares, éste se encargará de darle solución y tú podrás dormir tranquilo. Para hacer nuestros propios quitapesares necesitamos 4 palillos de dientes 1 bolita de plastilina Lana y tela de colores Tijeras Aguja e hilo Algodón y marcadores de colores Armamos el cuerpo uniendo los palillos a la bolita de plastilina, así. Luego con uno de los trozos de tela hacemos el vestido, para lo cual debemos usar la aguja y el hilo para fijarlo. Después con otro trozo de tela y un poco de algodón, hacemos la cabeza de nuestro muñeco y le hacemos el cabello con la lana. Finalmente, con el marcador dibujamos el rostro del muñeco quitapesares. Cuando esté lista la unimos al cuerpo con medio palillo. Cada que te angustia algo, puedes contárselo a tu quitapesares, para que no te preocupes tanto y puedas dormir plácidamente. Con el hashtag numeral SomosFamiliaUDA, compártenos en tus redes sociales, ¿cómo quedó tu muñeco quitapesares? ¡Gracias!